... Columnista en materia económica, Horacio Robeli. ¿Cómo andás, Horacio? Buen día. Buen día. Muchas gracias por la presentación, queridos amigos. Bueno, de materia económica, la noticia buena no nos han enguñado los mercados. O sea, no está Macri que ha promarcado, pero el Morgan Stanley que hace una calificación de quién es emergente y quién no. O sea, quién puede recibir crédito o no dejó a la economía dentro de los emergentes. O sea, la economía argentina puede ser recibiendo crédito. Y esto es no por mérito de Argentina, sino porque la situación que está viviendo todo el mundo tendrían que sacar hasta Estados Unidos de los países emergentes. Entonces, dado que los ratos que no le dan para ninguno, han decidido cambiar la modalidad y aceptar que Argentina puede seguir recibiendo crédito externo. No es un tema menor porque nosotros estamos en una negociación muy fuerte con los acreedores externos, sobre todo con BlackRock. BlackRock es el que dirige el grupo AdHot. Y ese grupo AdHot propuso, sin ponerse colorado, le propuso al gobierno, el último 8 de junio, le propuso que las cláusulas del nuevo bono, vos tenés que cambiar el bono viejo con el nuevo bono, tiene una cláusula que se llama Indentur 2005. Esa cláusula lo que exige es que para poder cambiar las condiciones de juego, el gobierno nacional tenía que tener el 85% de la aceptación de los saquedores. En este momento, según el título, es el 66% o el 75% y cuesta una barbaridad conseguirlos porque ellos tienen la masa crítica del 25% o el 33% correspondiente para anular la cláusula de acción colectiva. Si le hace el 85% el 15% es mucho más fácil. Entonces, el gobierno decidió suspender la negociación. Venían peleándose por una diferencia entre si el bono y la terapia tomaban el 50% de valor a su 55%. El presidente mismo tomó carta en el asunto. El presidente Alberto Fernández dijo que no, que esto se suspendía en el 50% hasta que los saquedores no acepten que la cláusula de convención colectiva funcione y exista. Ahora, escucharles una cosa, Horacio, al respecto, ¿no es cierto? Se habla de que el gobierno argentino podría llegar a pactar algunas cláusulas o podría ser flexible en algunas cláusulas, pero no la que hace referencia a lo que se denomina la cláusula anti-huitre, ¿no es cierto? Exacto. Esta cláusula de acción colectiva que se llama anti-huitre porque esta cláusula es la que le permite al Estado negociar con la mayoría de los saquedores y si hay una minoría que quiere jugar, como hizo en su momento Paul Singer, con presentar juicio en un juzgado externo porque tiene justicia en el exterior y en moneda extranjera, que lo hagan. Pero esta es la cláusula que se está peleando. Esta es la cláusula que se está discutiendo. Bueno, ¿y me es posible llegar a un acuerdo o en definitiva yo creo que la rapiña de los Black Rock, Templeton y demás posiblemente lo obliga al gobierno a tener una actitud soberana y de ninguna manera acordar estas cláusulas que son realmente comprometedoras para el futuro del pueblo argentino, ¿no? Pero seguro. Creo que esto es lo que hizo valer el presidente de la nación y por eso le dijo que no, que se sorprendieron a la negociación. Se van a volver a reunir recién el 24 de julio, pero la posibilidad que está diciendo vos es cada día más real. Cada día más real es que la Argentina ha demostrado vocación de pago mientras pudo. Estamos desde el 22 de abril en situación de pago, pero desde el 22 de abril pagó. Trató de negociar con ellos, acordar un plan de pago y nos salen con esta cláusula de vuelta, de voltear la cláusula que decís vos, que se llama fondo Witt en la carga, desde la cláusula de la acción colectiva. Bueno, esto hizo volver todo para atrás y es probable que el 24 de julio no nos pongamos nada de acuerdo y el default se haya masivo. No, el default voy contento. ¿Qué querés que te diga, Horacio? Estuvimos en default del 2001 hasta el 2016 y el país andaba mejor que ahora. Bueno, pero era otra situación. Estaba muy alto el precio de la soja. La Argentina, como tiene manía mercante propia, exportaba por Brasil y por terceros países y hacen la vista gorda. Acá la situación es muy distinta porque BlackRock no solamente es el principal acreedor de la Argentina, sino que también es el principal acreedor de los Estados Unidos. Y según dice su presidente, Larry Finn, administra activo por 7 billones de dólares. 20 billones más grandes que el PBI de la Argentina. Hoy Shinja, después de todo, era un fondo muy pequeño. O sea, no tiene ni comparación con estos monstruos que estamos lidiando ahora. Bueno, para tenerlo en cuenta, entonces, Horacio, pasemos al tema vicentino, Horacio, que la verdad que a esta altura de las circunstancias me parece que el juez este de Reconquita no se está tomando para el churrete, como se dice en España, ¿no? Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Pero seguro, el juez es un hombre de ellos. Era un abogado del Banco Nación Sucursal Reconquista. Trabajó toda su vida ahí, recibió los 22 años, y tiene 44, estuvo 20 años trabajando ahí, hace dos años que el juez, jueza en Reconquista. El cliente más importante de la Sucursal Reconquista de la Nación, porque también es el cliente más importante del Banco Nación a nivel nacional, es el Grupo Vicentín. Lo pusieron ellos, y la demostración que lo pusieron ellos, que era lo que el gobierno no podía decir, pero que sabía, es que toma esta cláusula ridícula de decir que se viva todo para atrás y restaurar a las autoridades. Esto no va a ser barato, porque ellos... No es la Argentina, son los Estados Unidos los que están pidiendo saber dónde están, los 122.700.000 dólares, que teóricamente Vicentín Paraguay le vendió el 16,67% de las acciones de Renova a Glencore, al otro socio. Bueno, esta situación está pidiendo la justicia de Estados Unidos. Bueno, en esa situación así, el juez vino y le va a ir, va a ser acusado por el prevaricato, que es el mal desempeño de sus funciones, por intencionalidad abierta. Sí, pero ¿qué haces con la empresa? ¿No te cuente qué? Demora todo esto, esta situación que plantea el juez demora todo, demora las acreencias, demora que la situación se normalice, algo hay que hacer con la empresa, ahora sí hay que estropiarla. Sí, seguro que la situación se complica más, pero también es cierto que suena... Lees la Constitución Argentina, y suena las instancias que le dan a la justicia, le dan a Martín Pierro, este amigo del juez, o sea, le dan a este poder, un juez tiene más poder que el presidente de la República. Bueno, pero esta es la visión de poderes, si no, ahí sí dirían que hay que ser una dictadura. Ya dicen que es una dictadura, y Alberto Palombo es un hombre respetuoso de las leyes, de la Constitución, etc., etc., es un profesor de Derecho Constitucional. Bueno, todas estas limitaciones nos impone la Constitución, que la hicieron en 1853, esa, no es la de 1949, y sobre todo la legislación, que acordate que nosotros estamos en la ley de expropiación, que está firmada por Videla, y que fue promulgada en enero de 1977. Claro. Tito, ahí lo tenemos, Horacio Robello. Sí, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, quería traerte con temas de Vicentín, pero quiero decir a la economía diaria, no le debemos escapar los argentinos y las argentinas, y menos nosotros, los comunicadores, ¿cómo ves el tema a futuro? O sea, ¿cómo ves que vamos a poder salir de esto, una vez que termine la pandemia, pero digo, bueno, ¿el estado presente? ¿De qué manera debería ayudar a todos? Porque hay una cantidad de personas que están totalmente desamparadas, ¿no? Mira, querido Felipe, la situación es difícil, no por Vicentín solo, sino porque Vicentín iba a desnudar todo el negocio de granos. La triangulación que hace Vicentín, por ahí, es la más exagerada, pero no exageran la que hace Ilencorte, su socio en Renova, o la que hace Morino Río de la Plata, o Aceitira General de ella, o las Etranqueras, ADM, Yudre, Fubunges del Val, Cargín, no son muy distintas. Entonces, yo creo que ahí hay una pelea muy fuerte, de estos sectores, y están jugando contra el gobierno en forma desembosada. Fíjate que, no quisieron hacer los ricos el aporte de impuestos a los bienes porcionales, que querían cobrar un plus por los bienes porcionales, también amparándose en la contención, que había doble imposición, porque ya había sido declarada la alícuota en el 2019, ellos están pagando en el 2019, no quisieron entender más la emergencia, y el déficit fiscal es cada vez más grande, si no debemos un déficit, yo hace 35 años que leo presupuesto y nunca había un déficit como el de abril y el de mayo de la Administración Nacional. Casi la mitad del gasto se financia con déficit fiscal. Y con la provincia pasa exactamente lo mismo, obliga a la nación y obliga a las provincias a endeudarse para poder financiar, no pueden tener recursos propios porque no te pagan impuestos, tenés toda la comida parada, te obligan a endeudarte. Yo creo que nos están pensando esto, una situación de evitar el gobierno. Ahora, lo de Vicentín se va a resolver. Tarde o temprano este juez lo van a sacar una patada en el tújere, van a caurar la intervención como debe ser, y seguramente se va a hacer ese Joy Venture, esa cluster que piensa el ministro de producción Matías Culfa con alguna empresa privada, con los representantes de los productores que no le pagaron los granos, con los representantes de los trabajadores, con los representantes de la provincia de Santa Fe, con los representantes de la nación, esto se va a hacer. Va a llevarse tiempo o el precio va a hacer. El problema acuciante es la clase dominante nuestra que está hackeando el gobierno, está debilitando el gobierno y juega en tandem con BlackRock. No es casualidad que la Rock haya sacado esa cláusula a último momento, digamos. La presión respecto pinza es muy fuerte. Claro, claro, claro. Horacio, un placer charlar contigo como cada jueves, un lujo tenerte aquí en las mañanas de Radio Rebeldi de 7.0. Querido Vicente, el lujo es mío y muchísimas gracias. Saludos a vos, a Felipe y a todos los amigos de la radio. Gracias. 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 Gracias.